¡A ver, no lo que tú dices, ni la pastilla! ¿Qué te pasa en la ciudad? Bueno, el país está tú y cántense. ¡Gayudo, morría, Zaina Pastel! ¡A ver! ¡Gayudo, morría! ¡Vos te entiendan, eh! ¡A ver, vamos a ver! ¡Vamos a ver! ¡Que te aprecio eres! ¡Vamos a ver! ¡Esta semana, un día doma! ¡Oguén, Zahiru! ¡Oguén, Zahiru! ¡Ay, ay! ¡Marisa, Bilbao! ¡Oye, Zúñiga! ¡Ves! ¡No está, Ori! ¡No está! ¡Está! ¡Gayner, está! ¡Eh, eh, eh, eh!